La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Y con esa frase que me decía mi abuelito, mi asistente, ¿te parece si nos echamos el siguiente piquetazo? Entonces, continuando con la explicación de los chicos de mate de sexto grado, vamos a explicar. Él recuerda que tiene que ver con la multiplicación o división de fracciones y números decimales. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, porque nos vamos a echar el siguiente piquete. Ahora, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Decir 1.8 como fracción es igual a que nosotros digamos, omitiendo el punto decimal, 18 quedaría como numerador y como denominador quedaría según lo que tenemos como decimal. Veamos, tenemos 8 décimas, como son décimas, o sea, lo dividimos entre 10. Pero 18 entre 10 se puede simplificar, mi asistente tiene que, tiene mitad de 10 es 5 y mitad de 18 es 9. Eso significa que esto es igual. Esto me va a quedar como fracción 9 quinto. Ahora, decimos menos 7 quinceavo, menos 2 tercios. Ahora, ¿qué te parece si homogeneizamos, mi asistente, de tal manera de que los denominadores sean iguales? Bueno, entonces venimos nosotros y con los denominadores que tenemos, tenemos acá 5, 15 y 3. No hay que perder de vista de que este sería un guión de separación, no vayan a pensar que es signo menos, ¿verdad? Ahora, empezamos. Tiene tercera de 15 es 5 y tercera de 3 es 1. Luego decimos que tiene quinta 1, 1 y por lo tanto decimos que el mínimo común múltiplo es 3 por 5 es 15. Ah, eso significa de que en este caso este sí lo vamos a homogeneizar y este sí lo vamos a homogeneizar. Este no porque el denominador es igual al mínimo común múltiplo. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, decimos nosotros lo siguiente, homogeneizando lo que es 9 quinto. Igual, como el mínimo común múltiplo es 15, ese sería el denominador de la fracción equivalente de 9 quinto que nosotros vamos a obtener. Ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 5 para que me dé 15? Ah, por 3, porque 5 por 3 es 15. También tengo que multiplicárselo al numerador, no hay que perder de vista eso. Y 9 por 3 es 27. Ahí lo tenemos ya homogenizado. Ahora, ¿vamos con quién? Vamos con este. 2 tercio igual. Como el mínimo común múltiplo es 15, ese sería el denominador de la fracción equivalente de 2 tercio que vamos a obtener. ¿Por qué número tengo que multiplicar el 3 para que me dé 15? Ah, por 5, porque 3 por 5 es 15. También tengo que multiplicárselo al numerador. Y 2 por 5 es 10. Entonces, podemos decir nosotros lo siguiente. Este es igual. En vez de 9 quinto, vamos a poner ya homogenizado 27 quinceavos menos. Este, como no lo homogenizamos, solamente lo volvemos a copiar, mi asistente. Menos. Y este ya homogenizado, aquí lo tenemos 10 quinceavos. Ahora, ¿cómo los denominadores son iguales? Bueno, pues se mantiene y se operan los numeradores de izquierda a derecha. Entonces, decimos 27 menos 7 es 20. Y 20 menos 10, ese va a ser igual a 10 quinceavos. Ahora, ¿se puede simplificar mi asistente? Claro, pues por supuesto, ¿verdad? Tiene que tiene, saquemosle quinta. Quinta 2 y quinta sería, si no me equivoco, 3. Por lo tanto, me va a quedar entonces 2 tercio. Y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos echamos el mismo piquete. Este es igual, ya convirtiendo este en fracción, me queda, omitiendo el punto decimal, me queda 31 como numerador. Y como denominador me va a quedar, estamos hablando de un décima, o sea, entre 10. Luego decimos acá, menos 7 décimas, menos 4 quinto, más, y este convertido a fracción, omitiendo el punto decimal, nos queda 27. Y como estamos hablando de 7 décimas, o sea, entre 10. Ahora, ¿qué te parece si homogenizamos también mi asistente? ¿Cómo? Bueno, como aquí los denominadores, en este caso 10 se repite, solamente lo vamos a poner una vez y el 5. Y decimos, tiene mitad 5, quinta 1. Entonces decimos 2 por 5 es 10, o sea, que el mínimo común múltiplo es 10. Entonces, este como el denominador es igual al mínimo común múltiplo, también este y también este, entonces no lo vamos a homogeneizar, solamente este mi asistente. Entonces decimos 4 quinto, vamos a homogeneizarlo, como el mínimo común múltiplo es 10, ese sería el denominador de la fracción equivalente de 4 quinto que nosotros vamos a obtener. Ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 5 para que me dé 10 por 2? Porque 5 por 2 es 10, también tengo que multiplicárselo al numerador, no hay que perder de vista eso. Y 4 por 2 es 8. Ahora, entonces decimos lo siguiente. Volvemos a copiar el 31 diezavo, menos 7 diezavo, menos, en vez de 4 quinto vamos a poner ya homogenizado, ahí lo tenemos, más, ahora como los denominadores son iguales, mi asistente se mantiene y se operan los numeradores de izquierda a derecha, de acuerdo a como lo tenemos. Ahora, 31, le quitamos 7 y esto ¿a qué va a ser igual? Ese va a ser igual a 24, le quitamos 8, me va a dar 16 y le sumamos 27 y eso me va a dar 43 décimas. Ahora, obtuvimos una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Y qué significa eso? Eso significa que lo vamos a convertir a un número mixto, ¿cómo? Hay que ser la división, mi asistente, que te pares. Nos vamos a dar cuenta que toca a 4. 4 por 10 es 40, restamos 43 menos 40 es 3. Por tal razón la respuesta me va a quedar 4 entero, 3 décimas. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando el literal B del numeral 1 y en otro video vamos a explicar de qué trata el numeral 2. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.